aaaaah Seh, 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 seh Juáreo nonnanzo, juáreo pinjela Juáreo nonnanzo, juáreo pinjela Niko, mani n n que sal Leni bari caíza Mani n n que sal Leni bari caíza Shaba bengisa juju Shaba bengisa kili Shaba bengisa juju Shaba bengisa kili Niku juju nikisa Juju nikisa Juju nikisa Juju nikisa Juju gulaya Juju gulaya Juju gulaya Niku juju nikisa Juju nikisa Juju nikisa Juju nikisa Jujubulaya Jujubulaya Leniwarikaissa Leniwarikaissa Shalapengissa Juju Shalapengissa Kilo Shalapengissa Juju Shalapengissa Kilo Shalapengissa 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 Jujubulaya Shalapengissa 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 Chujulaya Chujulaya Vata nana nkimbo Vata nana nkimbo Vata nana nkimbo Vata nana nkimbo Saka nana beba Vata nana beba Saka nana beba Vata nana beba Wale unnes One no pick One no mess One no pick Ni kujuju unikisa Kujuju unikisa Chujo Mikisa Chujo Gulaya Chujo Gulaya Chujo Gulaya Gracias por ver el video.